¡Suscríbete al canal! Pero estos son la mayor basofia entre las basofias Casi no hubo putazos en la pelea Excepto los que se llevó Chávez Jr. en la jeta Pero donde sí se armaron chingón los putazos esta vez Fue en el estado de Puebla Y cuando decimos chingón queremos decir De la ultraverga, huachicol La noche del miércoles de la semana pasada Mientras todos veíamos el no-show En el municipio de Palmar del Bravo en Puebla Murieron dos soldados y otro resultó herido Después de enfrentarse con un grupo de huachicoleros Acá las no tan nuevas organizaciones delictivas Que se dedican a ordeñar los ductos de Pemex O sea, robar combustible O sea, joder al país De lo que se roban nosotros pagamos ¿Tienes idea de lo que le hacen a los ladrones? No se trata de una simple estafa O un secuestro Las cosas pasaron más o menos así Una trupa de militares estaba haciendo reconocimiento terrestre De las tomas clandestinas Y en eso ¡BAM! Un grupo de culeros motados en cinco trocas Tres blindadas, bien armados Y usando a niños y mujeres como escudos Empezaron a azotarle plomazos a los militares Los arrinconaron, mataron a dos Y al día siguiente llegaron mil elementos más Con tres helicópteros a armar putazos en la zona Que es conocida como el Triángulo Rojo Que dejó un saldo de diez muertos Entre ellos cuatro militares Una mujer Un menor de edad Y en eso ¡Fierro pariente! Puebla ya es Nueva Sonora En Puebla, además de la comida deliciosa Las zonas arqueológicas Y los pinches poblanos pendejos Pops Pongan una foto de Pops Un güey así Hay una zona llamada el Triángulo Rojo Que desde mi punto de vista es un hombre muy pendejo Para empezar, porque el Triángulo lo conforman seis municipios Entonces ya más bien es como que Un hexágono ¿No? Además los municipios están en línea recta Porque van sobre el ducto de Pemex Entonces No sé de dónde vieron un pendejo Triángulo Lo más sorprendente es que En esos 154 kilómetros de ductos Que atraviesan Puebla Se han encontrado 4.441 Tomas clandestinas de gasolina Ya deberíamos dejarlo en 4.444 De las tres que se les podrían haber ido Y ya son cuatro pinches cuatros Hay localidades enteras que ya se dedican A robar combustible Ah, y un detalle súper importante El Triángulo Rojo O el no Triángulo Rojo Está dominado por un grupo delictivo Llamado Los Zetas Nueva Sangre Y pues Te cagas Este grupo es un desprendimiento de los Zetas Que desde el 2015 Se dedican a robar combustible Entre Puebla y Veracruz Ah, y otro detalle súper importante Se estima que Huachicolear Le deja a estos grupos criminales Mil seiscientos millones de pesos Al mes, cabrón Y pues en resumen Está bien cabrón, ¿no, amiguas? Sobre todo porque Si ahora le quitan ese ingreso A todas esas personas Estamos hablando de comunidades enteras Que creen Que vayan a hacer ahora Vender pancito O droga Secuestrar Extorsionar Ya lo hacen de por sí, güey Puto país de mierda Y la pregunta real es ¿Cómo dejó el gobierno Que el problema se hiciera tan grande? Que llegara tan lejos? Ah, por supuesto Porque hay autoridades estatales Y municipales Protegiendo a los criminales O sea, ellos también Son criminales Por favor Mil seiscientos millones de pesos al mes Es más de lo que en muchos casos Deja la venta de drogas Sinaloa en Puebla, chingada madre Oh Ultra Verga Ni con todas las florecitas de Facebook Podrían animarme en este momento No lo intenten No, ya, güey Ya, güey A la verga, putas flores ¿Y qué les espera ahora los poblanos? ¿Será el fin de las camisetas abiertas Y el mi reinato? ¿Qué va, pavs? ¿Vamos a huachicolear o qué pedo? Pues solo vean lo que está pasando Ahora en Sinaloa Sinaloa El Estado No Nueva Sinaloa En Puebla Después de la captura De Damaso López Acá, el licenciado Hubo 16 ejecuciones En el Estado de Sinaloa Historias de terror De que llegaron A sacar a gente De sus casas Y con Acuaco 47 Los mataban Enfrente de sus familias No, no, no Mames de la verga Hasta se me trabó la pinche lengua Cuando lo dije, güey Viste, dije como Acuaco 40 ¿Y qué? Este señor es considerado Como el sucesor del chapo En la zona Y fue quien lo ayudó a escapar Por primera vez De la cárcel Y ahora que lo agarraron Se armaron los putazos En Sinaloa Definitivamente la pelea Entre Canelo y Chávez Jr. Fue la peor pelea Que pasó en México El fin de semana Pero pues ahí estábamos Todos de Pero por fortuna También hubo buenas noticias Este fin de semana Amigua No en nuestro país Pero buenas noticias Cosa que me da muchísimo gusto Y no tanto Porque a veces Hacer el mal es más divertido Pero bueno Este no fue el día de Satán Fue un buen domingo Día de Dios Eso significa domingo Día de Dios Los cristianos neta Ganaron el mundo, ¿no? Día en que los franceses Totalmente iluminados Por la providencia Salieron a decirle Sacré bleu Al conservadurismo De Marine Le Pen En este caso Interpretaremos Sacré bleu Como un vete a la vergué Sacré bleu La victoria del ex banquero Europeíste liberal Al frente del movimiento En Marche Es un freno A la corriente De descontento populista Que llevó a la victoria A Donaldo Trompas Y que anteriormente Provocó el Brexit Y vaya que es un gran suspiro Y no solo para Europa Pues después de todos Los desaires electorales Y la poca confianza Que inspiran O inspiraban Las encuestadoras Más el creciente Número de personas Que quiere ver arder a Roma Pues cualquier cosa Podría haber pasado El domingo en Francia A la verga Yo tengo todas las manos azules Bueno Pues bien Pasó la jornada electoral Y los franceses esquivaron La presidencia De una mujer extremista E intolerante Europa conservó La posibilidad De negociar Los términos de continuación De la Unión Europea Y el mundo se salvó De que otra potencia económica Esté bajo el control indirecto De Putin Putin Si compartes esta foto En Rusia Se supone que te vas a la cárcel Y ahora Emmanuel Macron Que a sus 39 años Se va a convertir En el presidente más joven Que haya tenido jamás Este país En contraste Al más viejo Que tiene ahora Estados Unidos Macron asumirá la presidencia Más tardar el 14 de mayo Y se va a tener que poner A trabajar en putiza Ya que el 11 y 12 de junio Va a haber elecciones legislativas Y necesita mayoría Para poder cumplir con su agenda Que es muy pretenciosa Y de nuevo Les vamos a platicar En chinga La semana pasada Cuando les dije Que a quien chingada madre Le importaban Los primeros 100 días de gobierno Desde Orange Trump Cuando aún le restaban Más de 1300 No estaba exagerando Y ahora el culero Ya obtuvo su primera victoria electoral Sí La primera No pudo en los primeros 100 días de gobierno Pero sí en el 105 En la cámara de representantes Ya fue aprobada La propuesta de reforma sanitaria Enviada por Trump Aún falta su aprobación En el Senado Pero pues El güey tiene mayoría En el Senado Y de ser una realidad Se estima Que 24 millones de personas Se van a quedar Sin acceso a la salud Bajo el nuevo Trumpcare Y pues es el Trumpcare Que esperaban Obviamente iba a ser Algo de la verga Pero pues la gente Le aventó flores en las elecciones No pongan flores No, no Eso no lo pongan Y ya encarrerado En sus culeradas Como siempre El gobierno gringo Dejó ver la posibilidad De negociar Dos tratados De libre comercio Uno para Canadá De huevos De brothers Y así Chilorios Y otro para México Y nuestros bad hombres Y pues A ver qué pasa Y en otras noticias La iniciativa super chingona De Pedrito Kumamoto El diputado independiente Sin voto no hay dinero Fue no sorprendentemente Rechazada Por nuestros diputados federales Esta reforma plantea El reajuste De los dineros Que reciben los partidos Dependiendo del número De personas Que voten Por los partidos Así los partidos Se tendrían que preocupar Por hacer que la gente Participe en las votaciones En lugar de recibir dinero Solamente por el número De personas Que están empadronadas En el INE Y por eso No sorprendió a nadie Que los partidos Hayan recurrido a artimañas Como posponer la discusión Para después Mandarle en chinga A la mierda Podemos poner el cheque En un fondo mutuo De inversiones Luego invertiremos Las ganancias En una de las cuentas De divisas extranjeras De interés compuesto Y se perdió Neta Nuestros diputados Y los partidos En México Son en general Una bola de ignorantes Vendidos y corruptos Por eso Tampoco sorprendió a nadie La pendejada que hicieron Los diputados En Zacatecas De entregarse Una moneda Conmemorativa Con una pinche Faltota De ortografía Escribieron Libertad Con V Cabrón Con V de Vaca Libertad Hijos de su puta madre Tal vez sea estúpido Pero también es tonto No lo escribí Pero no sabía Si platicarles Del sol De que estuvo Así aprendido Un ratito Luego pagó Un millón de dólares Para salir de la cárcel Y en eso Lo vieron en un Rolls Roy Mientras anunciaba Que va a ser una serie En Netflix Es puro mame Güey Para que todos Conozcan La verdadera historia Del sol Güey Y ahora Las no recomendaciones No tan chingonas De la no semana Vean ya La primera temporada De Spartacus En Netflix También Solo La primera temporada Porque después El actor principal Se murió En la vida real Y pues como que Lo que siguió Ya no estuvo tan chido Sangre Chichis Putazos Un reflejo De lo que es La pinche sociedad Desde siempre En una sola serie Y no es mame Güey O sea Pinche coliseo romano Pinche pelea del canelo Y Chávez Pinche alianza Huachicolero gobierno El pedo de los gladiadores Y los políticos Siempre ha sido Una mierda el mundo Pan y circo Pan y circo Y pito La segunda recomendación Chingona de la semana Es lean Un cuento De Edgar Allan Poe El que sea Si todavía les ha dado Hueva a leer Algunos de los libros Que les he recomendado Tal vez un cuento Es una muy buena opción Para ustedes Se los recomiendo Ampliamente El gato negro El escarabajo de oro Te la meto Te la saco Y la tercera recomendación Chingona de la semana Para no cagarla Porque sé que esto Es lo mejor Que pueden hacer Hagan pipí en la regadera Madapakars Algunos tal vez digan Pero se ahorra Un chingo de agua Es más higiénico Y wey Yo no me lo dijeron Yo lo hacía Desde siempre Me mamamear en la regadera Se supone que si te meas los pies A la verga el hongo Y la chingada Y eso es todo Por esta ocasión Amiguas Les han dado Hiles de besuaves En la boca Esperemos que le den like Compartir Que lo vean con sus mamis Le mandan un besuave De mi parte A todas las mamás Todas Se lo merecen Bueno no todas Hay unas de la verga Flores por aquí Flores por allá Jacaranda Y esperamos vernos La próxima semana En Los mega quiero Tonticuas